Dieta mediterránea en la que predominan los alimentos característicos de la zona junto con una serie de hábitos y elementos culturales que por milenios han caracterizado a la región. Hipócrates, el padre de la medicina, practicaba este estilo de vida hace más de dos mil años. Afirmaba que debemos procurar que la gente muera joven lo más tarde posible. El trigo, el olivo y la vid, por milenios predominaron en las mesas de culturas como la ibérica, celta, griega, romana, bárbara y árabe, contribuyendo y conformando la trilogía mediterránea de pan, aceite y vino. Su privilegiada ubicación geográfica ha convertido su agricultura en una de las más ricas y variadas de todo el mundo, no solo por sus productos endémicos, sino por la gran cantidad de conceptos y cultivos que durante milenios llegaron a la región provenientes de los cinco continentes. pocas comidas mediterráneas serían inimaginables sin aportaciones como la de los cereales, la cebolla y el ajo provenientes del medio oriente, la remolacha, la col y los espárragos de Europa, los garbanzos, la mostaza y la albahaca del lejano oriente, el arroz, el romero y la pimienta del sudeste asiático y Oceanía, el melón, la sandía y los dátiles de África y el maíz, la papa y el tomate de América. La pirámide de la dieta mediterránea, que incluye todos los grupos alimenticios, establece pautas de cumplimiento diario, semanal y ocasional. Sitúa en la base a los alimentos que sustentan la dieta y que deben ser consumidos con mayor frecuencia, relegando a los niveles superiores y gráficamente más estrechos, aquellos que deben consumirse con moderación. Además añade indicaciones de orden cultural y social como la forma de seleccionar, cocinar y consumir los alimentos, reflejando la composición y el número de raciones de cada comida. En la base de la pirámide encontramos alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas y cereales, especialmente integrales. Estos deben consumirse diariamente y en cada comida, al igual que lácteos como el yogur y el queso. El pescado y el huevo son la mejor fuente de proteína animal, sobre todo si se trata de pescado azul. Su consumo es recomendado en forma semanal, una o dos veces para el pescado y tres a cuatro huevos por semana. El consumo de carne roja y de carnes procesadas debe estar reducido tanto en cantidad como en frecuencia. En su lugar, las legumbres y las papas combinadas con cereales son la mejor fuente de proteína. Los dulces, los azúcares, caramelos, pasteles y refrescos azucarados deben restringirse a un consumo ocasional. En su lugar, la fruta fresca deberá ser el postre habitual. Es importante destacar que se debe utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición y que el agua es la bebida por excelencia en la dieta mediterránea. El vino se aconseja sea consumido con moderación y durante las comidas. Recuerda que los alimentos frescos y de temporada siempre son los más adecuados. Los elementos culturales más importantes de esta dieta son consumir siempre con moderación, cocinar debe ser una actividad relajada y divertida, digna de ser compartida con la familia o los amigos. Plutarco en su obra, Idas paralelas, decía que los hombres se invitan no para comer y beber, sino para comer y beber juntos. Realizar actividades físicas todos los días es tan importante como comer y descansar adecuadamente. Por sus numerosos y benéficos aportes a nuestra salud, la dieta mediterránea es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Recuerda que tu estilo de vida debe ser el camino para encontrar el equilibrio necesario para mantenerte joven y saludable. Recuerda, yo soy Laura Torres y estás aquí en tu canal Galerías TV. Yo me quedaré comiendo una rica ensalada. Nos vemos a la próxima.